Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Bacano, soy el Green Deal Gourmet y hoy queremos hacer una sopa de broccoli con cervezas. Estamos en día 21 de cuarentena en Degucidapa, Honduras y vamos, agua caliente. Y hoy como no tengo caldo preparado, vamos a probar este famoso consomé de pollo en polvo. Este es súper, súper salado, bien cuidado, tengo 5 litros de agua y vamos con uno, uy, una reacción un poco rápida. Una, dos, tres cucharas fuertes y pruebas suficientes para un caldo instantáneo. Miren los ingredientes, voy a leer porque dicen consomé de pollo pero creo que no tienen mucho de pollo. Los ingredientes dicen sal floradas, almirón de maíz, glutamato, morosólicos, eso es suzumami, azúcar, consomé de pollo, grasa vegetal, consomé de pollo, saboya, consomé de pollo, ajo, consomé de pollo. Aquí es, carne de pollo 1.1%, eso es, 920 gramos de frutos y tiene 1.1% de pollo, pero tiene nombre de consomé de pollo. Vamos a probar, huele bien, un poco de química, pero vamos a probar. Ya tenemos este caldo preparado, los ingredientes son broccoli, shallots, ajos, yo quiero un poquito de ginger, combinación de jengibre con salvavidas. Saludadida, uy, salvavidas, vamos, vamos a probar y verificar, saludadida está en muy buen estado. Yo creo sí, pero posiblemente necesitamos probar uno de esos más. Ajo, los florecitos de broccoli es para los adornos, vamos a blanquear ellos primero en el caldo, la quiero preparar un roux con aceite de oliva, con harinas y tenemos un poquito de cebollas y apios bien picados. So, el primero es blanquear nuestro broccoli, el segundo es preparar los broccoli para cocinar en este caldo. So, necesitamos todo esto, uff, ahí, bien cocidos en nuestro caldo, es bien sabroso de broccoli. Después, vamos a licuar todos estos y pasan esto por nuestro roux. Listos, vamos a rezar en uno, dos, tres minutos. Saludadida. Quiero estos, ah, so, vamos a blanquear los broccoli, los florecitos para el entorno en el caldo caliente como tres, cuatro minutos. Y, ah, está como Joe Biden, está como así. Tres minutos, agua fría para parar el proceso, mantener el color de ese florecito, el entorno bien virulente. So, los broccoli está bien, bien bonito, el color verde fuerte, vamos a pasar por el agua bien fría, siempre cuando cocinamos vegetales verdes, nunca con tapón, con tapadera, queremos ese color muy bonito. Guardamos esto, ah, guardamos esto para nuestro adorno al final. So, quiero subir la temperatura un poco más y quiero acortar estos brocolis para nuestro caldo. Es muy importante, sus ingredientes son la primera calidad, vamos a probar este sal de vida una vez más, está bien fría y necesitamos el sabor de sal de vida, cerveza hondureña con nuestro sopa de broccoli. Salud. Los brocolis vamos a cortar un poco pequeñas y queremos todo el broccoli, los tallos. Todos los brocolis están cortados, aquí hay un par de coco feo, no me gusta. Entonces, todos los brocolis en el caldo instantáneo y vamos a cocinar estos para un tiempo, 30 minutos más o menos, hasta todo el broccoli está bien suave. So, hay 3 litros de agua, 3 cucharas grandes, cucharas bonitas de consome instantáneo, de consome de pollo instantáneo y 3 cabezas de brocolis para nuestra sopa. So, queremos todo esto para hervir muy bien y vamos a regresar para preparar, preparar nuestro roux y hoy hay una técnica un poco distinta. So, vamos a cocinar todos nuestros aromáticos con el roux para preparar nuestro sal, sal de ala, con nuestro sal de vida, lo que es así. Cheers y cheers con el equipo de cámaras. Uh-huh y salud. Ok, so, es 5 litros de agua, 3 cucharas grandes de polvo mágico, de magui, consome, de pollo, en polvo, queremos estos brocolis, 3 cabezas de brocolis, bien cocidos y súper, súper suaves. Entonces, otro voy a caliente y aquí tengo 4, 1, 2, 3, 4 onzas de aceite, igual cantidad de harina y queremos la textura de harina como arena mojada. Solo queda un poquito más de harina y todavía falta un poquito más y queremos este como arenas mojadas. Piensen en las playas de Roatan, de West End, de Grand Roatan, al atardecer la morea, la marea salen y ya vienen los aguas del mar y la arena está súper suave bajo los dedos y aquí es nuestro roux. Un poquito más combinaciones de harina y grasas y queremos esta textura de arenas mojadas. Se da la vida, tiene una gran influencia en ese resultado. So, la harina está poco caliente y vamos a cocinamos nuestros vegetales. Una vez más, adentro esta harina caliente y está súper, súper, súper caliente. Queremos, cocinamos esto sin color. Una vez más, tengo poquito de ajo. Y aquí hay un dedo de jengibre y para limpiar esto, para mí la manera lo más fácil es con la parte de atrás de una cuchara o cucharita. Y después vamos a cortar ellos en tamaños de las mojadas de 50. Entonces, aquí hay nuestro jengibre y vamos a cocinamos estos como el tamaño de mojadas. So, este jengibre en combinación de la cerveza y de broccoli. Es una combinación bonita y poco, poco pita. Lo que queremos es estar cocidos, un roux dorada. Como yo uso hoy aceite de oliva, ese aceite tiene un color poco dorado también. Y después vamos a mover, destacando poco a poco de la olla. Ok, so, hay un roux bien cocido y huele bonito, un poco de jengibre, un poco de ajo, un poco de nueces procesados. Y el próximo es la sopa. So, hay un caldo de pollo instantáneo con bastantes broccolis. Los broccolis son bien suaves. So, vamos, empezamos con esto. Y usamos una cantidad de caldo para trabajar rápido. La temperatura es bajo. La primera vez es un cucharón. La segunda vez es dos cucharones. Y lo sumamente importante es, cada vez su mezcla está en punto de hervir. So, aquí hay la textura, la consistencia de plasticina. Y cada vez con un poco más de caldo. So, la primera vez es uno, dos, estamos con cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y una vez más. Vamos a cogerar esto bien suave, bien smooth. Y ya cambia la consistencia, la textura de plasticina hasta como puré de papa. Y después de puré de papa es mucho más vegano. Y huele rico, ¿eh? Huele rico. So, vamos con cuatro más. Cuatro. Y el próximo tanda es con la cerveza. Y hoy es con saldo. ¿Ok? So, vamos a batir esto un poquito más. Y es dos latas de cervezas. Uy, huele espectacular. Una vez más. Cuatro onzas de grasa, set de oliva. Más o menos cuatro onzas de harina. Pero es mucho más la textura de arena mojada. Piensen en West Bay Roatán, tardecer, cinco o treinta de la tarde. Salva vida en su mano y súper tranquilo es el día. Y esa arena mojada es la textura de nuestro rum. Queremos este aliviar, bajar la temperatura, mover la olla, un poquito de convección. Todas las impurezas salen por un lado de la olla. Y en el mismo momento vamos a puré todo este brocolis en una máquina. Y hoy queremos con un procesador. Vamos. Los brocolis son súper calientes, suaves. Vamos a pasar ellos poco a poco por la procesadora. Con un poquito de caldo. Y es importante cuando usan lequeadoras o procesadoras. Cuando es caliente es poco peligroso. No con más de mitad de líquido, por favor. Para evitar accidentes y desastres para limpiar después. El color está bien verde. Súper bonito. Y huele puro de brocoli fabuloso. Hacer la primera y vamos con una tanga más Después hervir, bajar, mover Convección en la olla Un poquito más de salva vida Y la balanza de los sabores Aquí es el último de guacris cocidos en el caldo Con la máquina, está bien puré Y vamos a pasar todo esto por la olla Y tenemos muy buenos sabores Y está casi llena mi olla Ok, tenemos la sopa Queremos esto olla para hervir Después bajar la temperatura Mueve la olla poquito No está en medio centro de la hornilla Pero está movido como mitad por encima Y mitad afuera de la quemadora Y una reacción de 20% Y concentración de los sabores Después vamos con sal, pimienta ácida Y los adornos para hoy son poquito de yogurta sin sabor Los florecitos de broccoli Y poquito de pimienta rosada Y sal y pimienta negra para apostar La olla está hervida Bajamos la temperatura Bien suave Mueve la olla No está directamente encima La quemadora está como mitad encima Y mitad afuera Y tenemos este famoso movimiento de convección Y toda esta espuma es las impurezas Son poquito de impurezas de la harina Y son las impurezas de broccolis Y de otros vegetales Todas estas impurezas suben para arriba Y podemos evitar Y queremos este producto Para reducir como 20% De la volumen Pero huele espectacular Y está super El último es Vamos a licuar esto una vez más Con el bateador de la mano Porque hay los piezas de ajo De lengibre De cebollas de apio Y tenemos todo esto bien Bien fina So con el bateador de manos Vamos a batir esto Súper, súper, súper fina Licuado Y después ajustan con Pimienta, sal Y poquito de umami Con la salsa ostra Vamos Y podemos ver Súper bonito El movimiento de convección En la olla So el producto sube Pasan Y todas las impurezas Están aquí Por este lado De la bodega So vamos a Quitamos poco más De estos Hay tiempo para Un poquito más De esas medidas Pero Cheers Y vamos al licuar So con el Licuadora de la mano Vamos Otra vez Y tenemos Toda esta sopa Bien cremosa Pero esta es Sin Leche Sin lácteos Esa es Sumamente Vegano Hoy Estamos listos Para ajustar El sazón De la olla Sal Pimienta 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 De negra Creza Un poquito De Salsa Pérengs Esa es Lumami Eso es Como Dos cucharas Vamos a Maspar Esto bien Pimienta Vamos Prueben Y ajustan Vamos a Provar Analisar Quiero uno Mas Ajustar Un poquito Mas De sal Y Quiero Un poquito De Acida En Este Vamos Con Un poquito De Venagre De Manzana Y Provar Una vez Mas Ya Está Listas Vamos A Emplatar Y Listo Para Comer Cheque Hay Dos Provedores Hoy Sancho Primero Porque Él Tiene Sin Navidad Y La O Sí Con El Uno Dos Tres Y Después Pasar Un Poquito De Yogurt Y Es Vegano Sin Yogurt O Con Tofu Y No Es Vegano Vamos Con Esto Me Gusta Mucho Yogurt Porque Ayuda Por Suspensión De Adornos Y Ese Adorno Es De Las Pimientas Rosadas Y Vamos Con Uno Dos De Broccoli Estamos Listos Para Seguir Buen Provecho Y De Fruit Y S Lots Cres B B G G B Cres B